Dino Motion Studios es una empresa que pone en acción el talento y la creatividad de Egresado Sena, rescatando las tradiciones y costumbres con un toque educativo en emocionantes videojuegos como el Moan, Guardián de las Aguas. Casi 3 mil proyectos en todo Colombia, sale la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura, donde Dino Motion Studios con el videojuego Moan, Guardián de las Aguas, gana para representar a Colombia en el mercado más grande que tiene Latinoamérica en el tema de creatividad y cultura, que es el MIT BR, antes conocido como el MIT Sur. Holman Zárate es el líder de Dino Motion Studios y el encargado de motivar a otros jóvenes a apostarle a su creatividad, oportunidad que también le dio el Sena. Empiezo a los 20 años a ser instructor de la formación de rigging y dinámicas para arte 3D, que más tarde empecé formando ya en desarrollo de videojuegos. Para mí Dino Motion es un sueño, un sueño completamente realizable. Agradezco mucho al Sena que haya ofertado este programa. Este grupo de jóvenes encargados de dinamizar la industria de la creatividad incluyen sus productos, un componente particular. Dino Motion Studios es una empresa que se encarga de rescatar y mantener las tradiciones en el tiempo por medio de los videojuegos. Siempre está el mito de que en Colombia no se hacen videojuegos y mucho menos en el Tolima no se hacen videojuegos. Entonces es como mostrarle a la gente, miren, hay un videojuego que se llama Moan, Guardián de las Aguas, que está ya posicionado a nivel mundial. ¿Y dónde lo hicieron? En Ibagué, en el Tolima, en Colombia. Entonces es como un paso que se hace para demostrar que en Colombia esta industria sí se puede avanzar. El videojuego El Moan, Guardián de las Aguas, está al alcance de los interesados en vivir esta aventura. Lo pueden descargar en Play Store buscando Moan o Dino Motion Studios, allí lo descargan y empiezan a disfrutar de esta historia, de este superhéroe mitológico, porque en Dino Motion Studios tu historia es como la juegas. Ellos son talento tolimense en acción. Dino Motion Studios es una de las dos propuestas en la categoría de videojuegos y ocho en animación que participan en Sao Paulo, al lado de los mejores de Sudamérica, y trascienden para dejar en alto la bandera colombiana. ¡Gracias!